que tal amigos como estan bienvenidos al canal y en esta ocasión es un video especial que la verdad estaba yo esperando con muchas ansias porque hoy celebramos nuestro primer año del canal amigos aquí en youtube y pues este muy agradecido con ustedes muy contento la verdad por este primer año y muchas gracias muy agradecido con ustedes como repito por todas las muestras de cariño y sus comentarios, sus mensajes, saludos que hacen al canal la verdad muy muy muchas gracias por todo lo que comentan y pues en este año hemos tenido varias colecciones varias colecciones que hemos aprendido de diferentes marcas, diferentes escalas y pues tengo como ustedes pueden observar estos tres patrullas que tengo de fondo fueron las que empezaron este canal porque pues mi primer video fue mostrar estas tres patrullas que fue un trabajo que me hiciera un compañero cuando les pusieron las torretas, las luces y pues fue la manera de impulsarme a hacer este tipo de videos para mostrar un poco de mi colección y pues este de ahí me nació la idea de hacer estos tipos de videos y pues este más adelante se fueron incorporando la escala 143 a razón de un regalo que me hicieran y empezamos a coleccionar el de los autos, los supercars los GT más exclusivos del mundo y pues este de ahí empezaron igual empezó la colección paralelamente la de autos de volkswagen la colección oficial igualmente tuvimos en este año la colección de los taxis del mundo así como también tuvimos la colección de grandes todoterreno que fue una colección muy muy padre, muy vistosa igualmente tenemos la colección de deportivos de leyenda y pues este sin olvidar a la colección de patrullas a escala 1.18 y pues este también hacer referencia al apartado de la colección de autos a escala de diferentes modelos en 1.18 que igual es otra sección que tenemos en el canal y pues la más reciente que fue American Cars amigos que pretendo coleccionar y pues la verdad muy agradecido con ustedes y pues no quise dejar a un lado pues este primer año la celebración del primer año de esta maravillosa experiencia que estoy viviendo y que la vivo con ustedes amigos y como siempre recalcar mis agradecimientos estén hacia ustedes por el apoyo que cada video nos ha mostrado tenemos actualmente 260 suscriptores y pues amigos esperamos que este segundo año del canal salgan más colecciones y pues más gente se suscriba y por ahí si le pediría su apoyo de recomendar el canal con sus amigos para que más gente pueda ver este tipo de colección amigos y pues este tengo estos tres patrullas y como primer video que puse fueron estos tres modelos de las cuales ya tenemos ya les he hecho los videos de estas dos patrullas y solamente me quedaba hacer hacer el video de la tercera que fue del primer video en esta ocasión es la patrulla de el Ford Mustang 2015 Ford GT Mustang 2015 y pues amigos vamos a mostrarles un poco este modelo que la verdad esta versión de patrulla si viene de tal cual que es de la marca Maisto que así la sacaron aquí en México y creo que en otras partes igual del mundo la verdad es una pieza muy padre muy bonita pues como siempre pues vamos a empezar con un poco de especificaciones para hacer más para que ustedes tengan una idea de estos vehículos este es en escala hecha en escala 1.18 aproximadamente mide 26 centímetros con llantas en goma la carrocería hecha totalmente de metal como ustedes pueden observar la parte delantera tiene ese tumbaburros con esos faros inconfundibles del Ford Mustang 2015 con sus llantas con sus rines negros con todos los tampos que son de la policía y podemos observar un poco en la parte interior los aditamentos propios de una patrulla como es la computadora y pues amigos la verdad es una pieza muy padre que me faltaba que me faltaba mostrarles y este de los del primer video en una de las tres patrullas que me faltó mostrarles y pues a esta patrulla igualmente le mandé a poner unas especificaciones o este características que me gusta añadir a los a mis a mis vehículos amigos y pues las en esta ocasión tenemos esta que es son las luces delanteras y luces traseras chequen ustedes amigos la calidad de los leds que son muy 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 potentes amigos tiene luces traseras así como también luces delanteras y también le incluí un plus que son las luces de las torretas amigos como ustedes pueden observar esta hermosura de pieza amigos chequen ustedes la calidad de detalle la calidad de los detalles como la torreta las luces frontales luces traseras es una hermosa pieza una hermosa patrulla que con mucho gusto quería yo enseñarles en este momento este pues en este día que es muy 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 significativo para mí y para el canal y para todos ustedes también que de alguna manera han contribuido con este primer año amigos la verdad muchas gracias amigos por el apoyo y pues en espera de seguir contando con el mismo y este creo que por el momento me despido en este video especial amigos como siempre les saludo desde la ciudad de Mérida Yucatán México mi nombre es Manuel Zul nos vemos en la próxima amigos sale bye bye Gracias por ver el video.